bueno vamos a hacer una prueba rápida de esta pistola una de las más económicas que tengo está totalmente cargada con un copo máximo de 19 balines de acero psp o de 4.5 milímetros de calibre y vamos a ver cómo tira más o menos la potencia por así decirlo en este caso eso sí no está nada mal porque para ser tan económica tiene bastante fuerza en ese sentido por lo tanto no está nada mal pensé que me iba a ser tan potente o no iba a ser tanto escándalo por así decirlo pero no ya que este modelo en particular pues suelta bastante co2 con cada disparo lo cual le da bastante potencia al balín todo depende obviamente de la de la pistola como tal y el tipo de réplica y para educación de la misma pistolas que pegan más duro otras no otras suenan más duro otras no etcétera etcétera pero en el caso de ésta ya vaciamos todo el cargador me ha dejado bastante satisfecho porque a pesar de su precio unos 230 mil pesos que es muy económico o sea la más económica es muy simple un diseño totalmente simple nada más tiene el seguro no se le puede correr la corredera no tiene ningún movimiento específico y el cargador no lo puede quitar como en otras completo con automóvil co2 pero ha sido una buena adquisición hasta el momento